Cuando juego siempre caigo, y aunque me empujen, yo ya soy muy fuerte. Yo ya no soy un bebé, yo me voy a levantar. Danonino tiene el doble de calcio de la leche más vitamina D que ayudan al sano crecimiento de sus huesos. No te preocupes, ellos son más fuertes de lo que tú crees.